Muy buenas tardes, aquí estamos en el Pioneer Square. Yo tengo el honor y el placer de tener a estas guapas chicas, a La Conquista. La Conquista, baby. Hello, ¿cómo estás? Yo estoy bien, bien, estoy bien alegre, pues qué más quiero, ¿verdad? Si ustedes estuvieran aquí en nuestra posición, pues estuvieran bien alegres también, ¿verdad? Primeramente, ¿de dónde viene La Conquista? Venimos de Monterrey y ya son 10 años de carrera de La Conquista y estamos radicando en Corpus Christi, Texas. Quiero introducir, me gustaría que si pueden introducirse de una a la otra, a sus nombres, your names, por favor. Bernadette. Hola, yo soy Ceci y yo toco el bajo. Machi, guitarra y primera voz. Hola a todos, yo soy Moni y yo toco el acordeón y grito y de todo un poco. Hola a todos, yo soy Vanessa. Y yo soy Armando, medio nervioso con esas guapas chicas, pero aquí estamos todavía. La Conquista, ¿cuántos discos han grabado ustedes? Cinco discos y tenemos, los primeros dos discos los grabamos en México y esta tercera producción y nueva que estamos promocionando ahorita se llama Mueblo, la grabamos en la tercera producción que estamos con Abraham Quintanilla, Q Productions. Si nos pueden platicar sobre un poquito, ¿cuál es el ambiente de La Conquista? ¿Qué es La Conquista? La Conquista es, pues como ven, un grupo de chavas que tocamos nuestros propios instrumentos y pues lo que pueden escuchar es un buen show, buena música, porque traemos preparado un super show para toda la gente de aquí de Portland. Y pues mucho ambiente, ¿no? Estamos bien prendidas, bien locas, Bernie Baile y Baile, nosotros pues nada más haciendo lo que nos gusta, no música y esperamos que la gente pues le guste. Tengo una pregunta, ¿eso es Bernadette Peters o no es Bernadette Peters? Sí. Ah, eso sí es Bernadette Peters, ah, ok, ahora, aunque los quieras saber. Ahora, ¿ustedes tienen una página en la internet donde podemos platicar con ustedes o no? Sí, tenemos dos páginas, tenemos la página que es laconquista.net y tenemos un MySpace que es myspace.com, diagonal, la conquista. Ahí pueden checar fotos, fechas, videos, dejarnos un comment, dejarnos un mensaje, de todo, chequenlo, está muy chida. Así es, bueno, pues algo más, ¿quieres que partí con nuestro público? Pues nada más que estén bien pendientes de la conquista, es la primera vez que estamos aquí en Portland y esperemos que la gente que no nos ha visto y que nada más nos conoce por ahí, por internet o por la radio, que conozca nuestro show, lo que somos nosotras, mujeres músicos, haciendo buena música y que nos apoyen, ¿no? Mexicanos. Así es, una pregunta más, yo fui creado con 12 mujeres, wow, ¿verdad? Están nerviosos entonces. Y nomás son 5 y tú eres nervioso, alright. Ahora, de las 5, ¿a cuál es la más guapa de todas? No vino. Se quedó en la casa, la escondieron, ¿verdad? Ok, ¿algo más para terminar? Nada más, muchísimas gracias por invitarnos y a toda la gente le mandamos un beso y chequen la página de internet, laconquista.net, el nuevo disco Muévelo, que ya está en las tiendas, se lo pueden comprar también por internet. Alright, de parte de Armando González, en cita con Eli, gracias por compartirlo con nosotros y aquí estamos en el grito, estamos con La Conquista y yo estoy nervioso, pero no estoy enamorado, pero estoy muy nervioso. Gracias, bye bye. La Conquista 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 La Conquista